y seguimos con cuidados para nuestros chicos como veis además a veces un chico quiere parecer más masculino marcar más todos esos rasgos que le van a dar un aspecto más varonil por ejemplo la mandíbula, la mandíbula en los varones tiene que ser más cuadrada y además nos tiene que marcar muy bien las ramas mandibulares y el ángulo de la mandíbula para eso hay un producto específico, es un ácido hialurónico más denso que nos va a marcar y a definir todo ese contorno facial que va a dar a nuestros chicos un aspecto mucho más varonil y qué decir del aspecto cansado y aspecto triste que a veces tienen algunos chicos esto se debe a que normalmente la grasita que tenemos en el pómulo también con la edad y con el paso del tiempo se va perdiendo sobre todo además los que van estando más delgados o hacen más deporte entonces hace que la ojera se quede más prolongada, el surco se queda más marcado y da un aspecto de cansado y de triste, eso también tiene su forma de corrección normalmente con un ácido hialurónico específico para ojera que va a mejorar el color va a mejorar la profundidad de esa ojera y nos va a dar un aspecto pues mucho más alegre y mucho más descansado, muchas veces hay que añadir también algo para el pómulo un ácido hialurónico más específico que corrija esa depresión más profunda que puede producirse en la zona del pómulo así que chicos, animaros que todos estos tratamientos están disponibles para poder mejorar